Amigos de Central FM, ¿cómo están? Ya es jueves, día para platicar de lectura, libros, recomendaciones. Y como ya es una tradición aquí en Central FM, tenemos a un invitado de lujo. Está con nosotros el día de hoy Carlos Farfán. Él fue ganador del Premio Nacional de Relato Histórico y nos viene a contar un poco sobre su texto, Las Décadas Perdidas. Así que démosle una bienvenida. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Ricardo. Muy bien. Gracias por la invitación a este espacio de Central Cultura. Encantados de tenerte. Muchas gracias a ti por darte el tiempo para estar con nosotros, para platicar. Pero a ver, cuéntanos, Las Décadas Perdidas. Es un nombre muy provocador. Es una selección de... son pequeños cuentos, ¿cierto? ¿Por qué Las Décadas Perdidas? Yo ya lo sé, tengo el gusto de conocer el libro, pero platícanos un poco más. Claro que sí. Es un libro de cuentos que se compone de seis relatos. Todos estos relatos están ambientados, contextualizados en las décadas de 1970, de los 80 y de los 90 del siglo pasado, del siglo XX. Entonces, el nombre viene... está jugando un poco con esta clasificación que se le dio a nuestro país y a prácticamente todos los países de Hispanoamérica durante la década de los 80, al decir que habíamos pasado por una década perdida. ¿Por qué? Porque fue una época de grandes problemas económicos, de inflación, de devaluación de la moneda, gasolinazos. Y todo esto conllevó un estancamiento en el desarrollo principalmente económico, pero desde luego esto implica otros aspectos de la vida, como también el aspecto cultural, el aspecto del imaginario, de las ilusiones que se tenían entonces. Entonces, juego un poco con este término económico al decir que, bueno, no fue una década perdida, solo la de la década de 1980, sino también la de los 90 fue una década perdida. Bueno, y así hemos seguido de alguna manera. Entonces, por eso el título de Las Décadas Perdidas. Oye, a ver, cuéntanos también, por favor. Le dieron el Premio Nacional de Narrativa Histórica Ignacio Solares. Eso quiere decir que por detrás hay realmente una investigación histórica, ¿cierto? Pero ¿cómo fue que armaste estos relatos? Porque son personajes que de alguna forma parece como si tuvieran la historia pasándoles por detrás. Es muy interesante observar eso. No es un susto histórico, es un personaje que está en medio de los cambios sociales y políticos que nos estás comentando, ¿cierto? ¿Cierto? Cierto. Mira, Ricardo, más que una investigación así formal, histórica, como la hice para otra novela que escribí sobre, por ejemplo, el espiritismo de Madero, este libro de cuentos lo fui armando con mucho gusto porque en gran parte de ellos me sentí como que yo estaba participando. Son años que yo viví, me tocó vivir la década plenamente, la década de los 80, de los 90. Entonces, en ellos hay mucho de identidad. Yo los escribí por una necesidad de escribir sobre algo que me marcó, sobre acontecimientos de la vida cotidiana que me marcaron, pero también sobre las grandes decisiones que tomaron los presidentes de esas décadas y que nos cambiaron la vida totalmente, nos cambiaron la perspectiva del futuro, de lo que podíamos esperar por ser mexicanos y por haber vivido en esas décadas. Entonces, no hubo tanto un proceso así como formal de investigación, pero sí leí crónicas. Me fascina el género de crónica y estuve leyendo, por poner un ejemplo, las crónicas de Carlos Monsiváis, que me sirvieron de mucho para contextualizar uno de los cuentos que se llama No se muevan y que tiene que ver, que se desarrolla en parte del día en que sucede este terrible terremoto de 1985. Entonces, leí crónicas y también trabajé mucho con mi memoria, con mis recuerdos y lo disfruté muchísimo. Yo espero que quienes vivieron esa época directa o indirectamente, ya sea que hayan leído después, que les hayan contado sus papás, sus abuelos de esas épocas, se sientan identificados con alguno de estos cuentos. Yo creo que se pueden sentir identificados, no solo por eso, ¿sabes? Porque de alguna forma estas decisiones, estos presidentes que marcaron la historia de México, nos siguen afectando hoy en día, ¿no? Por ejemplo, hay una historia, y les voy a adelantar un poquito porque, por supuesto, la idea es que busquen el libro y lo lean, de un político que muere y después unos criminales van, desentierran su cuerpo y con el cuerpo desenterrado, pretenden chantajear a la familia. Es un cuadro casi surrealista, pero al mismo tiempo, pensando en el contexto que tenemos hoy en día de violencia, no solo en México, sino en Latinoamérica, es muy fuerte darnos cuenta de cómo seguimos afectados por esas decisiones y esos cambios que han ocurrido desde antes. Creo que es un libro terriblemente contemporáneo, a pesar de que lo sitúes en un momento histórico tan particular. Sí, sí, desde luego, es súper contemporáneo, y te digo, porque algunas palabras de esas décadas las siguen teniendo plena vigencia. Por ejemplo, yo crecí escuchando la palabra crisis en mi familia. Mi papá y mi mamá todo el tiempo estaban hablando de la crisis y decían, mira, ya subió la leche, ya subieron los huevos, la canasta básica, ya subió la gasolina. Jacobo Sabludowsky acaba de anunciar que va a subir la gasolina mañana. Entonces, crecí con esas palabras, con esos términos, y siguen siendo vigentes. Seguimos hablando hoy en día, desgraciadamente, de crisis, de crisis económica, de inflación, de carestía, de desempleo, de los gasolinazos. Hay unos que ya no se usan, pero seguimos en lo mismo. Fue una cuestión de eufemismo. Por ejemplo, yo crecí con el término escuchando que México era un país tercermundista, era un país subdesarrollado. Y luego nos cambiaron los términos. Bueno, no sé qué tanto ya no lo somos o qué tanto lo seguimos siendo, pero desde luego, Ricardo, que sigue teniendo plena vigencia muchas de estas palabras con las que crecimos en esas décadas. Sí, sigue siendo algo muy cercano a nosotros. Además de que la historia se repite, aunque creemos por momentos que estamos en un momento radicalmente opuesto, estamos recuperando cosas viejas, no nos meteremos en eso, son discusiones políticas, pero creo que de alguna forma este libro sí nos invita a reflexionar también sobre un pasado cercano y poder analizar con mayor detenimiento nuestro presente. Y un buen texto que tenga alguna raíz o algún simiente histórico es lo que nos aporta. Y definitivamente las décadas perdidas me parece que es algo que tiene y que puede acercar a lectores que quieran conocer. Y también a los que no les tocó vivirlo. Por supuesto, la idea es ilustrar y dar un contexto. Así es. Y bueno, mencionaste del premio que obtuvo este libro de cuentos, es el Premio Nacional de Narrativa Histórica Ignacio Solares, que se estuvo alternando un año, se lo daban a una novela histórica y el siguiente a un libro de cuentos. Entonces a mí me tocó tenerlo con este libro de relatos. Y muchas veces los lectores cuando dicen, mira, aquí en la tapa dice Premio Nacional de Narrativa Histórica, piensan que es una historia lejana, que ya han pasado siglos o más de 50 años y que quizás les pueda parecer un poco lejano. Pero como has mencionado, se habla de décadas que no están muy lejanas de nosotros. Muchos de los protagonistas de estas décadas seguimos aquí, seguimos en este México que ha cambiado. Pues ahí lo tenemos. Las décadas perdidas de Carlos Farfán, se los recomiendo muchísimo, búsquelo, está publicado por Textofila Ediciones.